hola hola yo soy kathy y hoy te quiero enseñar a tejer estas estrellas son ideales para decorar lo que gustes creo que en mi caso voy a estar haciendo una diadema de estrellas así que por allí se las comparto antes de empezar con el tutorial de hoy quiero invitarte a suscribirte si aún no lo has hecho y si ya eres parte de esta hermosa comunidad muchas gracias y bienvenidos también quiero aprovechar para recordarles que tenemos un playlist de vídeos navideños para que vayas preparando los y así puedas decorar tu hogar o porque no ofrecer a la venta este tipo de proyectos ahora sí vámonos con la lista de materiales estaré utilizando este hilo que se llama sinfonía este 2 milímetros de grosor y el algodón 100% mercerizado lo estaré tejiendo con esta aguja de 2.5 milímetros necesitaremos una aguja lanera y una tijera empezaremos haciendo un anillo mágico rodando nuestro dedo índice introducimos la aguja por aquí sacamos hilo subimos dos cadenas luego tomamos lazada y vamos a hacer un punto alto introduciendo la aguja en el anillo mágico pasamos hilo por los dos primeros anillos y luego por los dos que siguen seguimos con dos cadenas un punto bajo introduciendo la aguja en el anillo mágico sacamos y pasamos hilo por los dos primeros anillos luego dos cadenas tomamos lazada y sacamos para hacer un punto alto pasamos hilo por los primeros anillos y luego por los dos que siguen luego dos cadenas punto bajo dos cadenas punto alto dos cadenas punto bajo esto lo vamos a estar repitiendo cinco veces a medida que vayamos tejiendo debemos tirar de este hilo para ir cerrando el anillo central y para finalizar esta vuelta voy a introducir la aguja en el anillo central hago un punto deslizado y luego otro en la primera cadenita de subida de acá y voy a cerrar el anillo central tirando de este hilo ya lista esta primera vuelta vamos a empezar la segunda así que subimos una cadena y en este espacio que está aquí entre las cadenas y el punto alto vamos a tejer dos puntos bajos 1 2 luego tomamos lazada introducimos en la parte superior del punto alto sacamos y hacemos un medio punto alto luego del medio punto alto vamos a hacer dos cadenas y vamos a seguir con el lado contrario de esta primera puntita así que vamos a estar introduciendo la aguja entre el medio punto alto que hice aquí y el punto bajo justo por aquí introducimos sacamos y hacemos dos puntos bajos aquí llevo 1 y 2 luego nos vamos a la separación entre las dos cadenas y el punto alto y vamos a estar tejiendo de igual forma dos puntos bajos ok para cerrar esta primera puntita vamos a estar introduciendo la aguja en el punto bajo que hice aquí hacemos un punto deslizado y empezamos la segunda punta de nuestra estrella hacemos dos puntos bajos 1 2 luego tomamos lazada introducimos la aguja en la parte superior del punto alto sacamos hacemos un medio punto alto dos cadenas introducimos la aguja entre el medio punto alto y el punto bajo y hacemos dos puntos bajos uno dos nos vamos a la separación entre las dos cadenas y punto alto y hacemos dos puntos bajos una vez listo vamos a estar introduciendo la aguja en la parte superior del punto bajo y hacemos un punto deslizado ok esto lo vamos a estar repitiendo con estas tres partes de acá que nos faltan en total recuerden son cinco puntas así que vamos a seguir trabajando de esa misma manera si necesitan volver a repasar lo que ya hicimos pues pueden retroceder el vídeo y así poder seguir los pasos correctamente ya por aquí casi finalizó esta última punta hice los dos puntos bajos y voy a estar introduciendo la aguja en este punto que hice acá abajo hago un punto deslizado luego otro en el primer punto bajo que hice aquí giramos el proyecto pasamos este anillo para la parte de atrás hacemos una cadena cortamos el hilo tiro del anillo y estos hilos los podemos esconder ya sea con una aguja de crochet más pequeña o también con una aguja lanera como los hilos están bastante cortos lo que voy a hacer es pasar primero la aguja y luego voy a pasar el hilo por la aguja voy a pasar los dos para hacer esto de una vez luego tiro de la aguja tiro muy bien de los hilos y corto el excedente y luego le vamos a dar forma a nuestra estrella y así nos queda lista la estrella miren qué bonita se ve súper fácil de tejer y también aprovechar esos restos de hilos que nos han quedado de otros proyectos se me ocurre que las pueden unir y hacer un bonito llavero así que anímate y deja volar tu imaginación espero que este proyecto te haya gustado y si es así no te olvides de dejar un like comentar y compartir para que así otras personas puedan disfrutar de este tutorial gracias por estar aquí gracias por tu visita y nos vemos pronto chau chau gracias por estar aquí gracias por estar aquí gracias por estar aquí gracias por estar aquí